Me pareció súper interesante, me pareció por momentos con mucha intriga, mucho miedo, daba sufrimiento, daba angustia y creo que es muy inspiradora para muchas personas. ¿La recomendarías? Sí, absolutamente. Nadie se la puede perder. ¿Cuál es la parte que más te impactó? Me impactó la parte del momento en que la quema y el momento en que no se escucha, cuando todo el tiempo ellas no se escuchan, pero sobre todo la mamá como no entiende a su hija. ¿Te parece que esto es algo común que pasa en la vida cotidiana, que la gente le roba la energía al otro? Sí, absolutamente. Todo el tiempo, todo el mundo. Y creo que todas las personas en algún momento de su vida le roban la energía a otra persona, queriendo o no queriendo. Muy bien. Gracias, Mandy. Preséntate, que la primera parte no la vimos. Mandy Friedman de Cotidon. Muchísimas gracias por estar en Light Sacker Film. Gracias, Mandy.